¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto pinta lindo, Fernando, porque fijate en la tribuna cómo están, todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido. ¡No es fácil jugar fuera de su estadio por esta temporada el Real Madrid, no lo están notando, es el equipo que mejor está haciendo las cosas a domicilio. ¡Sí Fernando, llevan ocho victorias en once partidos fuera de casa! Al Madrid de los 80 le faltó poco para ser considerado uno de los mejores equipos de la historia, Mario. La Copa de Campeones de Europa es lo que le faltó, que no es poco, digamos, pero fue un equipazo aquello. Es decir, el Madrid siempre tuvo muy buenos equipos, con grandes jugadores y lo daban todo dentro de la cancha. ¿Cross? ¡Gol! El primer gol del partido, ya está en el marcador. ¡Ahí va a tener el empate! ¡Gol! ¡Ahí está el del empate! ¡Se va a animar! Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Hay córner para el Real Madrid que quiere ponerse... ¡La tiene Karim! ¡Seguimos empatado, Mario! ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero. ¡No le tiene! ¡Enorme, gigantesco el arquero! ¡Cerca! ¡Esa pelota la veía adentro! ¡Es que es tremendo lo que acaba de sacar el arquero con el tiempo que queda! ¡Lo mete y se queda con el triunfo! ¡Se acabó el partido! ¡A disfrutar, Fernando! 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 ¡Gracias!